¿Qué es la ley de la reforma constitucional? La ley de la reforma constitucional entrará en vigencia hasta que sea aprobada en una segunda legislatura, es decir, el próximo año. Ningún nacional puede ser desterrado. El artículo 9, el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla acerca de que una persona es un derecho humano tener una nacionalidad. Y que ningún estado puede desterrar a un nacional. Recordemos que Nicaragua como estado es parte y ha firmado tratados y convenios internacionales donde abolen, o sea, ellos según están en contra del destierro. Y sin embargo han, de manera de hecho, aplicado el destierro en varias ocasiones. Recordemos que a los muchachos, a los artistas fueron desterrados, fueron los primeros desterrados. Y así sucesivamente se dio una modalidad que en ese momento nosotros empezamos a decir se está aplicando en el destierro. Y algo que me llama fuertemente la atención es lo que dice la Constitución, la ley no es retroactiva, a menos que beneficie al reo. Y esto no es un beneficio, esto es una consecuencia de una sentencia en la cual ellos declaran a ciudadanos nicaragüenses como traidores a la patria. O sea, que todavía yo no encuentro la definición de traición a la patria en la ley en la 10.55. El pasado miércoles 15 de febrero la dictadura ordenó al Tribunal de Apelaciones de Managua despojar de la nacionalidad a 94 nicaragüenses, incluyendo al director de Café con Voz, Luis Galeano. El abogado defensor de derechos humanos, Uriel Pineda, quien también fue despojado de la nacionalidad, conversó con Café con Voz y considera que el régimen sandinista pretende distraer el activismo político y labores de denuncia al arrebatar la nacionalidad a algunos actores nicaragüenses. Esto nos traduce, digamos, a que muchos nicaragüenses o muchas personas afectadas quedan en una situación apátrida. ¿Por qué una situación apátrida? Porque ningún país reclama, por así decirlo, su origen nacional según su propia legislación. Y esto tiene una finalidad política. No hay que desprenderlo de eso. El régimen ha pretendido tener control de todo. Tras la liberación de los presos políticos recientemente, escapa a su control el tema de la labor de incidencia y el tema de denuncias internacionales que puedan hacer los presos políticos. Despojarlos de su nacionalidad implica o tiene un sentido práctico que coayuda a la finalidad de control del régimen. ¿Cuál es este sentido? De que al quedarse sin documento de viaje, pues simplemente no pueden viajar, no pueden recorrer las instancias pertinentes, hacer el trabajo de lobby o de denuncia sobre las graves violaciones a derechos humanos que ocurren en Nicaragua. De manera tal de que lo que busca ese despojo a los presos políticos y en este, digamos, segundo orden de activismo por la libertad y la democracia en Nicaragua es desmovilizar a la diáspora nicaragüense, a los nicaragüenses en el exilio, para que no demanden justicia y libertad en Nicaragua. Y esto se logra también porque el otro gran inconveniente a resolver es buscar una situación jurídica de protección internacional y esto tiene sus limitaciones propias. Es decir, aunque una persona sea refugiada, sea asilada o busque la protección internacional ahora por ser apátrida, significa que habrá un transcurso de tiempo para que resuelvan su situación jurídica individual y esto naturalmente los distrae de esta labor de activismo por la libertad y la democracia en Nicaragua. Entonces esa es la finalidad política que tiene el régimen haciendo uso de una situación totalmente arbitraria. El 16 de febrero, un día después que la dictadura lo despojó de su nacionalidad, Pineda solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México que desconozca el anuncio del régimen por ser arbitrario y contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En el caso de México, yo formalicé una petición a la Cancillería mexicana, específicamente al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en donde le planteo que esta medida adoptada por el régimen de Nicaragua es contraria al marco jurídico y al marco constitucional nicaragüense y estas acciones que te he comentado, por ejemplo, son parte de esa cadena de irregularidad. Toda vez que en México su parámetro de irregularidad establece que no solo forman parte de la Constitución, digamos, los derechos humanos contenidos en la Constitución, sino todos aquellos contenidos en tratados internacionales. Lo que yo he solicitado al gobierno, además teniendo en consideración el artículo primero de la Constitución mexicana que dice que los derechos humanos son para todas las personas en el territorio, es que como el despojo arbitrario de la nacionalidad es un compromiso internacional del Estado mexicano y que los derechos forman parte de su Constitución y que los derechos contenidos en la Constitución son parte también en ese sentido o abarcan a personas en mi condición, por ejemplo, de residente. Lo que le pedí es que para salvaguardar los efectos prácticos que esto tiene en mi persona, primero, me considera apátrida, segundo, yo me quedo sin un documento de viaje, tercero, yo me quedo sin un documento de identidad oficial. ¿Por qué? Porque la legislación mexicana solo tiene como documento oficial lo que sería la credencial de elector para los nacionales o para los extranjeros el pasaporte, es decir, el documento expedido o mi credencial expedida por las autoridades de migración mexicana no es considerado un documento. De manera tal, de identificación, quiero aclarar, ¿verdad? De manera tal de que a mí me deje una situación de extrema vulnerabilidad considerando estos factores humanitarios y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos que hay en México, se desconozca la decisión del régimen de Nicaragua y eso yo aspiraría a que se hiciese de manera colectiva para frenar esta arbitrariedad y este despojo arbitrario de la nacionalidad que tiene un efecto naturalmente extraterritorial. La medida de la dictadura también ha levantado alertas entre solicitantes de refugio en Costa Rica. Daguer Hernández, ex-subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería, señala que esta medida argumenta la necesidad del solicitante de refugio de la protección internacional del Estado costarricense. Esta declaratoria refuerza plenamente la razón y la condición de persecución de país de origen que tiene la persona como requisito para pedir refugio. Entonces, más bien, viene a reforzarlas. A los solicitantes de refugio que ya hayan sido declarados en este cambio de normativa en su país de origen como personas apátridas o que hayan sido señaladas dentro de esta ley, les refuerza su solicitud de refugio en su razón de persecución. Creo que cada caso es un caso particular. No se tienen que hacer generalizaciones y tampoco se tienen que adelantar a los hechos. Hay que, en cada caso, revisar la solicitud. En el caso de que haya habido una solicitud de refugio, esta declaratoria refuerza la solicitud de refugio. En el caso de que no haya habido una solicitud de refugio, hay que ubicar la condición de apatridia para poder declararla así. Hay muchos países a nivel internacional que son finuantes de la Convención sobre Apatridia y en Costa Rica, propiamente, hay un procedimiento establecido ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, ante la Cancillería, que regula el procedimiento para que una persona apátrida obtenga la nacionalidad costarricense. Entonces, las personas son, y cada uno de los casos son muy particulares, dependiendo de la persona. Entonces, yo lo que les invito es a que no se apresuren, a que puedan analizarlo fríamente, que busquen asesoría jurídica en el caso de que no, y si no, que ubiquen alguna organización no gubernamental especialista en el tema, para que pueda darles una asesoría y que pueda orientarles para encontrar una solución con relación a su caso concreto. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. www.cafeconvoz.com www.cafeconvoz.com